En los primeros seis meses del 2021, 106 empresas de manufactura, tecnologías de información, servicios compartidos y centros de investigación y desarrollo han mostrado interés en invertir en Nuevo León, 42 de ellas han confirmado inversión en el Estado. El Estado de Nuevo León es el que más inversión extranjera directa ha captado en los últimos años en todo México. En 2020, a pesar de la pandemia, lideró la captación de inversión extranjera directa en México y se ha mantenido durante el 2021. Con la intención de contribuir a la competitividad del Estado, de sus empresas establecidas, afiliadas y de las próximas a llegar, han creado una alianza con WeWork, líder global de espacios de trabajo flexibles. Gracias a la alianza, podrán ofrecer apoyo a las empresas que comienzan a establecer sus operaciones en Monterrey y que están en proceso de construcción de su planta.